El vuelo 507 de Kenya Airways despegó del aeropuerto de Douala, en Camerún, a las 006 del 6 de mayo de 2007. El avión era un Boeing 737-800, con matrícula 5I KIAIA, que llevaba a bordo a 108 pasajeros y 6 tripulantes. El destino era Nairobi, la capital de Kenia. El piloto al mando era el capitán Francis Mbatia, un experimentado aviador con más de 8.000 horas de vuelo. El copiloto era el primer oficial Andrew Kiuru, con unas 1.000 horas de vuelo. Ambos eran kenianos. La noche era un día. La noche era oscura y lluviosa. El avión había despegado con una hora de retraso debido al mal tiempo. Los otros dos vuelos programados para esa hora habían decidido esperar a que mejorara la situación meteorológica, pero la tripulación de Kenia Airways optó por partir. ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y le indicó que mantuviera una altitud de 3000 pies Positive rate Gracias por ver el video Vuelo KQ 507 Autorizado a virar a la derecha Mantenga 3000 pies Dijo el controlador Autorizado a virar a la derecha Manteniendo 3000 pies Vuelo KQ 507 Confirmó el capitán en Batia Sin embargo Algo salió mal El avión empezó a inclinarse hacia la derecha Más de lo debido El piloto automático se desconectó Y se activó una alarma sonora Que advertía de un excesivo ángulo de alabeo ¿Qué pasa? Preguntó el primer oficial Kiuru No lo sé, algo no funciona Respondió el capitán en Batia Los pilotos intentaron corregir la situación Pero no lo lograron El avión siguió girando hacia la derecha Perdiendo altura y velocidad Los instrumentos Los instrumentos mostraban lecturas contradictorias y confusas Los pilotos no sabían qué hacer Estamos cayendo Gritó el primer oficial Kiuru Recupera el control Ordenó el capitán en Batia Pero era demasiado tarde El avión se estrelló contra un manglar A unos 5 kilómetros del aeropuerto Se partió en pedazos Y se hundió en el lodo y el agua No hubo supervivientes La investigación posterior reveló Que los pilotos Habían sufrido una desorientación espacial Provocada por la falta de visibilidad Y las condiciones meteorológicas adversas No se dieron cuenta De que el avión estaba girando y descendiendo Y no siguieron los procedimientos adecuados Para recuperar el control El accidente fue atribuido a un error humano 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 Ange 줄 ladoon EventUF Gracias por ver el video.